Así que vamos a bailar Vamos a bailar chuchito Vamos a bailar chuchito Vamos a bailar chuchito Vamos a bailar chuchito Aquí se me paró El corazón Me dejó de la tuya Vamos a bailar chuchito Aquí se me paró Agarren su pareja Vamos a bailar bonito Esta es mi sartío Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Hace tiempo escuché un sonido Con clínica y virginidad Se llamaba chuchito Vamos a bailar chuchito Vamos a bailar chuchito Vamos a bailar chuchito Vamos a bailar chuchito Que nunca se termine Para el cuello el cantito Hay que ver Al amarillo el chiquitino Y a pito chuchito ¿Qué pasa? David Chuchito Para con chuchita y sabor El correjo La banda del carpe Te quita Por para Tranquila Hay que ver mañera Y sin la puerta Y ya firmamos un pacto Y ya me persigue Si tú y yo Ella simplemente Así dice Encontramos Y quitó el chuchito Para el suavecito El chuchito Enrona El chuchito Al pariente Pa' Chitaca Con Chappie Enril Hasta el cielo La rola de tú y yo Yo solo quiero ver El carmen de Kessitla Lucky Star Son dinero Si no me conoces Nos vamos con la tienda Suena loco Pero me gusta tanto Es muy agradable Para Capulilla Lucky Star Como de un beso En el medio Que el mañana Pa' ti nos pusimos El gola 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 Para Capulilla Para Conchito Pelor Toda la banda Que nos faltó Con él Mañera Oh, 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 oh 20 pensaron Que no iban a venir Ya se la pelaron Ya estamos aquí No, no No somos nada Tranquila Hay que ver mañera El rey de las mil voces Cuando ya se Se me pasa Pocos, lorinas, mexicanos, cabalos, pocos Mexicanos Son Leros TV 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 Manos, Luma El sueño Tocales, pichones, pan y perros Tocales, pichones, pan y perros Bandida de ciencia Tocos, bolsitos Cucucu Cucu 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 La banda de contra entre escalas el tor 9 No quise que se va a retirar Tío Al famoso chaco Todos los niños sin cerebro Escalo de San José con Marta No quise que se va a retirar Hoy se chingar rotanse a llorar Tenía apoyar no quise que se va a retirar Para el torno En calla, en calla, en calla Si no lo, en contra En chucha, en castillo, en rata, en pala No quise que se va a retirar No quise que se va a retirar Niño, en rebel Daniel Macan su leve Cuantito como Meli, la presencia, en praise Ese niño Lucas Flintich Y ese toro Case al término La boca de novo Gabi breakingwią Danca a papa Panca en santo y chaga Whisparta Este barricón M界ino para mate La guarda, calura, feliz de llana Huásise. Y el torres con Gotta Taino yhitocito mi bi Tanto Jet El lujo, el lujo, el gas, Rocky, bajadero Si somos uno o somos nada Tranquila, hay que ver mañana El lujo, el lujo, el lujo, el lujo, el lujo